Estoy buscando como hacer de brosas paisajes Dentro de lo turbio que deja cada aprendizaje Siento como el tiempo me toca la raíz del cuerpo Y los vientos, el camino me destrozan el follaje Tanto aprendizaje, pa' que tanto Si yo nunca fui de los que les importo al resto Soy, soy un ultraje, yo desvestido de traje Espero a la muerte con el alma lista para el viaje Me describo sobre una hoja, el folio simula un espejo El odio es una palabra que de a poco me hace viejo Son golpes a la estima, con la piedad de Tyson Mis nudillos me lastiman y se cortan corazón de cuarzo Mi amor lo siento tanto, no existe un sentimiento Que define este quebranto En la cima de la musa nunca me sentí tan alto Y ahora lloro porque sufro Sufro porque escribo Y escribo porque canto Mi amor lo siento tanto, no existe un sentimiento Que define este quebranto En la cima de la musa nunca me sentí tan alto Y ahora lloro porque sufro Sufro porque escribo y escribo porque me dijeron que los escritores no saben ser felices Escribo mi dolor, borrones, cicatrices Me autodestruyo delante de una hoja Que no entiendo como es, pero si entiendo lo que dice Posterior la rompo, para callarla es lo mejor Puesto que si no la escribo me rompo yo Me frustro y siento como un tonto y no Acepto tanto, era su palidez hecha pa' pelo Yo no fumo pero toso Hay humo y cenizas Quemo mis lamentos y lloro en sequía Y hace un silencio mientras desvanecen palabras Y el eco del silencio hace una hoguerita Manuscritos que fornique Siempre con amor desde la primera cita Ahora se resumen en papel Hojas entre las lluvias del alma Y las palabras nunca dichas Mi amor lo siento tanto Y no existe un sentimiento Que define este quebranto En la cima de la musa nunca me sentí tan alto Y ahora lloro porque sufro Sufro porque escribo Y escribo porque canto Mi amor lo siento tanto No existe un sentimiento Que define este quebranto En la cima de la musa Nunca me sentí tan alto Y ahora lloro porque sufro Sufro porque escribo Y escribo, escribo Mi amor lo siento tantas Letras que no definen lo que soy Pero si definen lo que siento La vida es un invento A vivir así Hakuna Matata Escribir me mata No existe un invento